Viene el centro pasado buscando a Jorge Velázquez y para mí empujaba. Esa pelota se va por la línea final. Ahí saque de meta para Defesores. Mandale más con gusti. Sí, Johnny. ¿Cuánto? Yo dije más de 15 partidos. Por eso no tenía bien las cifras. Pero sabía que eran más de 15 partidos. ¿Cuándo se viene? Había atención que se viene Guedes. Había cruzado para Dorregaray. Quedaba más tanto con el pecho en el área. Se va a dar vuelta. Y puede estar primero. Viene el centro. ¡Vamos quedando rebotes! ¡No podía! ¡No podía llegar a esa pelota Guedes! Cuando Dorregaray hizo la personal. La paró del pecho. Se dio vuelta. Encaró. Y el rebote no lo pudo conectar Guedes. ¡Qué cuqui! Y esta fue buena. Fue buena de lo personal de Dorregaray. Porque la paró del pecho. Aguantó con la derecha. Metió la madre. Le quedó de zurro. Un poco incómoda. Tiró al centro. Apareció otra vez. Quiso aparecer Pérez Guedes. Pero quedó un poco incómoda. Pero era buena. Fue buena esta. Obvio. Yo digo. ¿Por qué no le pudo al arco? Pero después. Se incluye que le quedó a Dorregaray. Le quedó para su pierna. Menos hábil. Y entonces trató de tirar al centro. Pero. Es una buena jugada personal. Ahí viene buscando Moreno a Tauro. Siguen tres cuartos de cancha. Viene el número tres de Brown. Se va a esa pelota larga. A ver qué es lo que determina. Jamil Pozzi. Ahí saque de Mesta. Finalmente para Defensores. Aplausos. Gracias.